Música 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 Que la pusiste difícil Con calma, con calma Te ando con mi tribu, los negros se entienden Sácate el caña, bajo pa'l piso Yo pongo el toque, le pongo el toque Te dije que está difícil y común Hey, negro con tú, te digo a pico Yo sí soy palacú, y no brego en fufú Yo soy el chip, y no como chip A la cucaracha, mando un clip Yo siempre aplasto a mi memí Yo creí que ellos sabían de nosotros Que no están en un pealbote pa' que crean Tú sabes, Puerto Rico Tú sabes, Puerto Rico Tú sabes, Puerto Rico Tú sabes, Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico De la Vallarta Puerto Rico Nos fuimos pa' carajo Lo es completo Lo es Wakú Si związé Lo es嫌 Lo es demonic No, es Preta